Y de tu vida, una vez lo diré, y ahora escúchame bien Que cante lo muerto, tan solo dormía Que cante lo muerto, tan solo dormía Que cante lo muerto, tan solo dormía Como un mito, un mito, un mito, un mito, un cuartos profetas El pueblo de los hijos, el gigante de los hijos Cantaron algo digno, el mundo en particular Con la especie que provocaba, sin un poder y tranquilo El pueblo de los hijos, el gigante de los hijos Y que hay clareza un interno, como la tumba decía Con la especie que provocaba, sin un poder y tranquilo Y que hay clareza un interno, como la tumba decía El pueblo de los hijos, el gigante de los hijos Y que hay clareza un interno, como la tumba de los hijos